¿Dónde están esos amores? ¿Dónde están esos amores que me hacen falta, que me hacen falta? Solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables ¿Dónde estarás escondida que ya hace un tiempo no te puedo ver? Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos, entre papeles que algún día guardé Me pregunto a mis amigos y nadie sabe ni me da razón Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí, sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré, dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón, para olvidarte nunca llegará Porque te quiero Adrián Álvarez, como te quiere Música 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 Siempre voy con la esperanza de que regreses Y te busco entre la gente, pero tu rostro sigue perdido Música 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 Música